Hola fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles Donde bueno, el equipo este que no para de golear, no viene a ser 7 en la semana Fue a jugar a la cancha del verde en Bremen y lo pasó por arriba, le ganó 4 a 0 72% de posesión para el Bayern, el visitante, 28 para el Bremen Con este triunfo, 64 puntos, si hoy no gana el Volburgo, le saca 14, no, el Volburgo juega mañana Si no gana, ya prácticamente, igual ya está definida la liga, pero bueno Y el verde en Bremen es un buen equipo, está noveno con 33 puntos Pero no pudo hacer nada con el equipo este que es imparable en los dos frentes El Bremen fue con Wolf, Westergaard, Prodl, García, reemplazado por Stenberg Selassie, Barfrede, Januszowicz, Fritz, Selke, Ostna Mali, reemplazado por Hart Rovich Finn Bertels, reemplazado por Félix Cross Y el mejor equipo del mundo fue con el arquero suplente, Pepe Reina No sé qué hace atajando ahí, pero bueno, está ahí En lugar de Neuer, Jerome Boateng, reemplazado por Dante Benatia, Bernat, Rafinha, reemplazado por Weiser Bastian Seastiger, reemplazado... no, David Alaba, autor de un gol Rode, Sebastian Rode, Robert Lewandowski Mario Gott se reemplazó por Philipp Lahm Y Thomas Müller El equipo no jugó Robben, no jugó Ribery O sea que está poniendo jugadores, no está poniendo los titulares 100% Así que le sobró para ganarle 4 a 0 con baile Como siempre gana, gusta y golea Así que complicado para jugar contra este equipo Es imposible, es insoportable jugar contra un equipo que prácticamente No tenés, no hay equivalencias En tanto, yo creo que no va a haber equivalencias tampoco en la Champions League Es un equipo tremendo, con una efectividad enorme Y aparte juegan todo el tiempo con la pelota de ellos Así que bueno, el primer gol fue de Müller A los 24 minutos Una pelota cruzada al segundo palo Que rebotó en el arquero Volvieron otra vez con la jugada Y la agarró Müller y de zurda Se la clavó al segundo palo Hizo un gol tremendo Ahí sí ya se colocaba 1 a 0 Con este gol contra Thomas Müller Después a los 45 Alaba de tiro libre Muy bien tirado a la izquierda del arquero Coloca el 2 a 0 Ya en el primer tiempo Juegan a ver cuántos goles Vamos a hacer hoy y hacemos 4 Mañana deciden la cantidad de goles Esta vez le tocó al polaco Una jugada por izquierda Para Müller Se la dejó Y el polaco bajo el arco de cabeza De Palomita Colocó el partido A los 76 3 a 0 Y el doblete de Robert Lewandowski También otra vez Müller Se la dio como diciendo Thomas Y otro gol más Por izquierda se la dejó Para que bajo el arco El polaco Coloque el 4 a 0 No hay equivalencias En la 1 de liga Es Ya las ligas Están complicadas Están siendo muy 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 desparejas ¿No es cierto? Un poco ahora La liga La BBA Que bueno Ahora se repartió entre 3 Pero acá es Un solo equipo El que Prácticamente Juega una cosa Y lo demás Están viendo A ver que hacen ¿No? Así que bueno A la derecha arriba Se suscriben al canal Abajo tienen pa De haber los goles Los 4 goles Del Bayer Nos vemos en la próxima Gracias Chau